¿Qué es lo que se encuentra en el operativo? ¿Qué es lo que se encuentra en el operativo? Pero lo que son afectados son los que realmente son los contrabandistas, nosotros no tenemos nada en contra de los pobres, que se trabajen legalmente nosotros vamos a apoyar eso, ahora todo lo que está ilegal por ley a nosotros nos corresponde, es una obligación de la policía nacional hacer ese tipo de investigaciones y hacer las intervenciones. ¿Tu nombre es comisario? Comisario principal, Walter Cardoso. Elito económico y aparentemente este es un distribuidor acá de la zona, se presentó ya el abogado y bueno, están colaborando con nosotros, en especial sobre todo, solamente sobre la parte de azúcar y de aceite, Vicentín y otras marcas. ¿Las demás marcas no están siendo llevadas? No, no, ¿por qué? ¿No están ingresadas de contrabando? No, porque supuestamente tienen el etiquetado correspondiente, ¿verdad? Entonces, como sabemos si el aceite en el sentido de que tiene luego grabado el precio en pesos, ¿verdad? Y por supuesto el azúcar que dice luego industria argentina y estaba siendo fraccionada. ¿Qué ocurre con el comerciante, con el propietario? No, no, yo creo que lo vamos a llamar a convocar a la fiscalía a declarar y demás y vamos a ir viendo qué tipo de documentación pueda presentar en su descargo. Se la ve bastante apesadlumbrada, ¿por qué? Y bueno. Es difícil. Es difícil. Que le estén gritando, vos esperando, doctora, cuando va a hacer tu trabajo, ¿verdad? Así es. ¡Gracias!